Bienvenida gente a un nuevo vídeo para el canal donde os enseñaré a hacer un farmeo que me he inventado en Final Fantasy XV para conseguir unos 23.000 24.000 kilos de experiencia de acuerdo en Final Fantasy XV así que venga vamos allá donde estamos es en el rancho de los chocobos de acuerdo y estamos aquí porque queremos un plato vale un mil que se que se fabrica aquí para conseguir este plato tenemos que hacer todas las misiones de rescatar a los chocobos que nos da este hombre de aquí de acuerdo y es esta especie de hamburguesa kilométrica la choco hamburguesa que es enorme que como veis nos da un 50% más de experiencia que es por lo que la queremos y por qué no no la fabricamos nosotros pues porque es mejor venir aquí y pagar por ella de acuerdo porque los alimentos ir a conseguir todos los ingredientes es un coñazo tardamos más y venimos aquí un momento y la conseguimos el truco principal sobre todo es tener el regalia donde está el farmeo que nos está enseñando ahora el mapa de acuerdo y haber dormido en la posada de esto de la de aquí del establo de chocobos de acuerdo entonces vamos de un sitio a otro teletransportándonos sin tener que recorrer ninguna distancia ni nada y es la más de simple y la más de fácil de acuerdo y bueno pues el farmeo consiste en derrotar a esta especie de toro gigante que hay aquí en el mapa en medio de de aquí de esta especie de llanura y bueno pues el combate yo estoy nivel 41 más o menos y tardo sobre unos 4 minutos 5 minutos y 30 segundos más o menos o sea que está relativamente chupado el boss es un poco jodido pero ya os comento que el combate es bastante rápido así que venga vamos a pasar el combate a cámara rápida y ahora os digo como como hacer para conseguir más experiencia todavía un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y conseguimos 11.000, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es repetir el ciclo de matar al bicho este que os estoy enseñando, el toro. Y conseguimos con cada run de 4 o 5 minutos, conseguiremos sobre los 24.000 kilos de experiencia. Entonces, echar cuentas, cosa de media hora más o menos, tendremos sobre unos 100.000, quizás un poquito más, puntos de experiencia. Lo que es una barbaridad. ¿Cuál es el único inconveniente? Pues el único inconveniente es que necesitamos dinero, ¿de acuerdo? Porque para crear el alimento, la comida, la hamburguesa esta kilométrica, pues tenemos que pagar. Y para poder conseguir el plus de multiplicar la experiencia que tenemos por 2 al descansar, porque ya sabéis que aquí en Final Fantasy XV, para poder obtener la experiencia hay que descansar, hay que acampar. Pues tenemos que pagar unos 10.000... 10.000 kilos, que me parece que por un bonus que no sé por qué coño sale, aquí en la posada, que ya lo veréis ahora, pues me lo dejan 5.000 kilos, ¿vale? Y claro, esto hay que pagarlo, y por eso os recomiendo yo, y os digo que lo mejor es que farméis todo lo que podáis hasta que os hartéis el bicho este, y después pues canjeéis la mayor parte de experiencia para que el multiplicador haga efecto, ¿de acuerdo? Y bueno, pues conseguís una burrada. En concreto en este room vamos a conseguir 23.516 puntos de experiencia, ¿de acuerdo? Al canjearlo, lo que es una barbaridad. Y bueno, pues aquí poco punto y final al farmeo, espero que os haya gustado, que os sirva. Y nada, ya me comentéis por los comentarios o por Twitter si os resulta difícil el porcelor. Así que venga, hasta luego y a cuidarse, gente.